A mi marido mandé a los Estados Unidos Yo lo mandé a trabajar para estar sola contigo Ahora que ya me escribió, dice que está muy tranquilo ¿Cuánto le agradezco yo que no se haya arrepentido? Cheque que miro llegar, cheque que gasto contigo Dólares puede ganar, fácil con todos los gringos No sé quién le haya contado, que estaba yo rete gorda Pues como no habré de estarlo, sí como carne a mis horas Antes tan solo comía puros frijoles de la olla Si viera lo que me como, ahora que está en California Mientras que contento esté, cree que lo estoy esperando Y que le voy a guardar, un montonón de dinero Si viera como lo gasto, con este prieto que tengo No sé quién le haya contado, que estaba yo rete gorda Pues como no habré de estarlo, sí como carne a mis horas Antes tan solo comía puros frijoles de la olla Si viera lo que me como, ahora que está en California